Es que lo que se investiga es las redes de corrupción como han venido operando. Entonces, yo creo que este delito realmente, este catálogo de delitos, lo que llevaba era como soltar un poco los perros, como dicen. O sea, era quererle meter miedo a gobiernos pasados, sobre todo la narrativa que el gobierno de libertad y refundación ha utilizado. Yo estoy de acuerdo que se investiguen contratos leoninos, que se investiguen fideicomisos, pero eso es parte de una investigación natural que lo va a hacer un mecanismo sin necesidad que lo ponga. Entonces, yo creo que esto era más que todo un artículo con componente político para poder generar, como meter un poco de miedo. Y aquí volvemos, ¿cuál es el incendio? Queremos construir, ese es el deseo que tenemos. Por eso creo que la mejor forma de hacerlo es darle libertad al mecanismo, que venga a investigar todos los casos de corrupción independientemente por el delito que tendrán que iniciar. Y luego, lo otro que me preocupa es que la ley especial le está dando una temporalidad. La ley no le puede dar temporalidad. La ley tiene que decir que esta es para habilitar que el mecanismo venga. Todo lo que tenga que ver con la SISI será en función de, mientras la misma se encuentra operando en el país, pero que el plazo se establezca en el convenio. Que cinco me parece muy poco, habíamos hablado de seis a ocho años por lo menos, es decir, dos periodos de gobierno, y establecer la posibilidad de que este plazo pueda ser prorrogado mediante un acuerdo entre el gobierno y Naciones Unidas. ¿Cuánto tiempo más va a llevar este consenso? Porque hay que entrar en pláticas de nuevo y vuelven las reuniones en el Congreso para este tema de la SISI, abogada Fátima Mena, y como señala usted, lo que se pretende es dar más tiempo, retrasar más la llegada de la SISI, y le preguntaba de entrada también el hecho que lo presente la hija de la Presidenta, ¿significa que sí le van a dar trámite a este proyecto de ley? Bueno, debería significar que debe pasar mucho más rápido, yo presenté un proyecto hace casi dos años y no me le han querido dar el curso, espero que ahora que una diputada del oficialismo está presentando la figura de creyente, de acusador privado, creyente adhesivo, por lo menos el tema lo podamos discutir, y cuenten con el apoyo para poder impulsar una ley que garantice la independencia financiera para la selección del personal y para realizar las investigaciones. Quiero resaltar que es sumamente importante que nos han venido utilizando una estrategia de demoras inexplicables y píldoras venenosas, ¿y qué es lo que a nosotros nos preocupa? Que aquí llevamos ya dos años, cinco meses, ojalá que la aprobación de esta ley no vaya a tardar otros seis meses, o sea, debería ser algo mucho más expedito, ya que como la misma diputada señaló, se requieren 65 votos. Y lo segundo es que hay píldoras venenosas, píldoras venenosas son cosas que sabemos que Naciones Unidas podría refutar, como limitarle la independencia financiera, como limitarle la selección de personal a través de esta responsabilidad que se le da al fiscal general, y la tercera es como orientar el catálogo delito. Yo insisto que debería de ser no una lista cerrada, sino que más bien establecer criterios de actos de corrupción para poder investigar. Llama la atención que este proyecto se presente precisamente en el momento que ya han arrancado las campañas políticas, porque usted me decía que tiene el ingrediente político, diputada, ¿cómo lo ven ustedes esto? Sí, yo creo que una de las principales demandas que hemos estado haciendo desde la oposición al gobierno de la presidenta Xiomara Castro es que no han cumplido su promesa de campaña, es que la SISI no está instalada, es una de las cosas donde hay un mayor reclamo. Es por eso que nosotros hemos pedido y hemos solicitado que se le dé celeridad. Así que independientemente de si Libre lo va a instrumentalizar políticamente, nosotros lo que debemos destacar es que llevamos dos años, cinco meses sin una SISI en el país. Que quien tiene la llave para que el mecanismo venga tan rápido, tan lento, es responsabilidad del actual gobierno. Y que nosotros, pues si hay voluntad en este momento, bueno, que lo miremos, que sea algo rápido, que sea algo que además garantice la independencia, y pedir que ahí habla sobre condiciones que se van a negociar en el convenio. Demandar que la negociación sobre los elementos que se están negociando para este mecanismo debe haber mayor transparencia y no manejarlos bajo los muros de la secretividad que tanto daño le hacen a la democracia del país.